El juez mendocino Walter Vento dispuso la intervención de Cablevisión a raíz de una denuncia de la empresa Supercanal y designó al contador Enrique Anzoise como interventor y coadministrador de la compañía de cable perteneciente al grupo Clarín. Esta mañana cuando Anzoise intentó asumir el mandato derivado de la orden judicial en la sede de Cablevisión ubicada en calle Hornos al 600 de Capital Federal, las autoridades de la empresa le impidieron que pudiera ejercer el rol que le atribuyó el juez mendocino. Se negaron a dar todo tipo de información, cerraron puertas, nos impidieron la ejecución de la medida, ahora se informará al juez el tema y el juez tendrá que resolver conforme a derecho qué resolución o qué medidas ordena. La coadministración intervención es un hecho por parte de la justicia, Cablevisión tendrá los derechos recursivos que consideren, pero hoy la medida está firme, definitiva y debe cumplirse y debe ejecutarse inexorablemente. El corazón de la denuncia radica en la necesidad de evitar el ejercicio de competencia desleal y de actividades que perjudican el libre derecho de los otros canales. El próximo paso es comparecer a la justicia del doctor Bento, presentar un informe pormenorizado de los hechos ocurridos y que el doctor Bento resuelva las medidas cautelares o las medidas complementarias o ampliatorias para poder cumplir adecuadamente la tarea del coadministrador interventor. Esto es una medida judicial que tiende a la protección del derecho del consumidor, a la protección de los derechos generales y realmente es una vergüenza que los directivos o los funcionarios de Cablevisión hayan hecho bajar o los gremialistas la idea de pérdida de trabajo, de pérdida de lugar de producción. Absolutamente absurdo y absolutamente mentiroso.